Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Claramente, no todos son afortunados en la vida, y la vida matrimonial no siempre termina con las palabras y vivieron felices para siempre. Solía leer cuentos antes de dormir a mi nieta pequeña, y todos terminaban de esa manera. Me entristecía un poco porque mi historia es significativamente diferente a las que se escriben en los libros infantiles. Me di cuenta de esto hace unos meses. Teníamos una casa pequeña, pero con suficientes habitaciones para todos. Mi esposa y yo, nuestro hijo y nuera, incluso nuestra nieta tenía su propia habitación, y aún quedaba una habitación para los invitados. Como sucedió, los niños no se mudaron, sino que se quedaron con nosotros. Cintia, mi esposa, amaba tanto a nuestro hijo que no podía soportar dejarlo ir y lo convenció de vivir con su familia en nuestra casa. No nos molestaban. Inicialmente, la casa se sentía vacía porque ambos trabajaban, pero luego Clery se quedó embarazada, y pronto la casa resonó con el parloteo de los niños. Extrañamente, me gustó un poco. Sosteniendo a mi nieta, recordaba cómo solía cuidar a mi hijo en su infancia. Durante más de cuatro años, he estado ayudando a criar a esta pequeña traviesa, Chloé. Por las noches, prefería que le leyera cuentos antes de dormir. Tal vez le gustaba mi voz, o tal vez simplemente disfrutaba viendo mover mi grueso bigote, ahora encanecido, mientras hablaba. En ese momento, esta pequeña criatura era la única pura e inocente en nuestro hogar. A veces, cuando no estaba ocupado con mi nieta, me sentaba junto a la chimenea y recordaba el trágico evento que ocurrió esta primavera. Resulta que nuestro hijo y no era tuvieron un accidente, y desafortunadamente, ninguno de los dos sobrevivió. Fue una terrible tragedia para Cintia y para mí, especialmente para ella. Estuvo en un profundo estado de shock durante todo un mes, solo la medicación recetada por el médico evitó que perdiera por completo la razón. Durante las primeras dos semanas, estuvo en el hospital bajo observación y la visitaba todos los días. Pero luego comenzó a mejorar y el médico le permitió volver a casa. Más tarde, Cintia empezó a volver a un estado más normal, y me alegró que mi esposa ya no se pareciera a una verdura. Al contrario, se mantenía ocupada todo el tiempo e incluso volvió a hornear sus famosas galletas que simplemente se derretían en la boca. Yo, por otro lado, tuve que ser más fuerte. Tuve que cuidar a nuestra pequeña nieta, que necesitaba cuidado y crianza. En algún momento, casi todo recayó sobre mis hombros. Cuando Cintia comenzó a recuperarse, sentí un alivio significativo. Estaba feliz de que mejorara, pero aún necesitaba visitar regularmente el hospital para controles y consultas con el médico. Una vez, después de otra visita al médico, llegó a casa y noté que estaba de muy buen humor. Por supuesto, me alegré por ella, pero estaba curioso sobre que la hacía revolotear por la casa como una mariposa. Cintia, eres un espectáculo para los ojos doloridos. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Me acerqué a ella e inquirí sobre la razón de su buen humor. Tomé su mano en la mía y la sostuve cerca de mi corazón. Ella se volvió completamente hacia mí, nuestras miradas se conectaron brevemente. Incluso sentí el ritmo de mi propio latido. Cintia bajó tímidamente los ojos y liberó suavemente su mano. ¿Necesariamente tiene que pasar algo? Preguntó, ligeramente sorprendida. Simplemente me siento bien. Es un día maravilloso. Y el médico dijo que he mostrado mejoras significativas. Cintia continuaba clasificando los pocos artículos que compró de camino de vuelta de la clínica y fui a ver qué estaba haciendo chloé en su habitación. Ese día no fue a la guardería porque tenía una ligera fiebre por la mañana. Pero Cintia no quería llevarla al hospital y en su lugar recurrió a algunos remedios caseros. Después de sus compresas y té de frambuesa, nuestra nieta pronto empezó a sentirse mejor. Regresé a la sala con chloé en brazos y noté a mi esposa, sentada de espaldas a mí en el sofá, absorta en algo. Miré a mi nieta, coloqué mi dedo en mis labios, indicándole que guardara silencio, y con una sonrisa me acerqué sigilosamente a mi esposa para ver que la tenía tan absorta. Lo que vi me sorprendió, e inmediatamente retrocedí para que mi nieta no viera. Noté por encima del hombro de mi esposa que estaba mirando una revista con hombres musculosos que anunciaban ropa interior masculina. En ese momento, Cintia se dio cuenta de que me había acercado, cerró rápidamente la revista y se dio la vuelta. Pude notar que se sentía un poco avergonzada por lo que estaba haciendo. Sin embargo, trató de encontrar una excusa de inmediato. Damien, entraste tan silenciosamente. Y yo solo estaba. ¿Decidiendo revivir la juventud? Bromé, sin querer que se agitara, lo que a veces afectaba su corazón. No. Solo. Estaba buscando un regalo para ti. Se acerca tu cumpleaños. Y luego arruinaste la sorpresa. Cintia me miró con ojos de cachorro, luego bajó la mirada. Me senté a su lado en el sofá, sosteniendo a Chloé en mi regazo, y abracé a mi esposa con un brazo. Está bien. Puedo fingir que no vi nada. Cintia sonrió y tomó a nuestra nieta de mí, apartando las revistas. Luego fue a la cocina con ella para preparar un refrigerio para ella y para nosotros, ya que casi era la hora del almuerzo. Como le prometí a mi esposa, no mencioné su pequeño episodio. Además, tenía algunas cosas acumuladas en el garaje donde había estado reparando juguetes robóticos últimamente y a veces trasteando con algo nuevo con piezas viejas de repuesto. Después de años trabajando como ingeniero, no había dejado mi oficio y pasaba mi tiempo libre arreglando juguetes para los niños del vecindario. A veces, la gente incluso me traía tostadoras y otros electrodomésticos para reparar. Aproximadamente una hora después, cuando me dirigía al garaje, Cintia me llamó para almorzar. Entré en la cocina y noté que la mesa estaba puesta como para una celebración, con dos platos extras. Pensé que mi esposa había invitado a alguien, pero no mencionó nada y continuó poniendo la mesa en silencio. ¿Esperamos a alguien? Pregunté. ¿Qué? Oh, sobre eso. Miró los platos. Sí. Viene a cenar un par de personas. Es mi médico y su hijo. Resulta que viven cerca de nosotros. Así que pensé en mostrar un poco de agradecimiento por su atención y tratamiento. ¿Te parece bien? Sonrió y volvió al fogón. Estuve de acuerdo, aunque me pareció un poco extraña la idea. Después de todo, esa persona solo estaba haciendo su trabajo. ¿Por qué invitarlo a almorzar, especialmente con su hijo? Pero no expresé mis pensamientos a Cintia y decidí ver cómo se desarrollaba todo. Poco después, sonó el timbre y mi esposa se apresuró a dejar entrar a los invitados. Un hombre bien construido entró, acompañado por un joven de unos 25 años. Ya conocía al médico y me lo presentó como su hijo, Michael. Después de una breve presentación, Cintia invitó a todos a la mesa, incluso sacó una botella de vino. Los invitados brindaron por la amistad, pero por alguna razón, no tenía ganas de tomar una copa de vino y me conformé con agua. Mientras estábamos sentados en la mesa, observé de cerca a nuestros invitados, su apariencia y comportamiento. Noté que Michael tenía ojos muy similares a los de mi esposa, claramente definidos, grandes, con pestañas gruesas y sobre ellos una línea fuerte y recta de cejas. Esta semejanza me pareció un poco extraña, pero razoné que podría haber personas parecidas. Sin embargo, también observé que Bill Tyler, el médico de Cintia, se comportaba de manera bastante informal, incluso un poco descarado. Era como si fuéramos invitados en su casa en lugar de al revés. No obstante, la conversación continuó en la mesa, principalmente entre mi esposa y el médico. Yo prestaba más atención a lo que sucedía en la habitación contigua donde estaba mi nieta. Después del almuerzo, nos trasladamos a la sala de estar. Cintia parecía reacia a dejarlos ir y les ofreció probar sus galletas con café. Está tardando bastante. Iré a comprobarlo, mencioné cuando mi esposa se retrasaba un poco con las golosinas. Oh, no, permítame, respondió abruptamente el médico. De todos modos, necesito lavarme las manos. Veré si Cintia necesita ayuda. Sin objetar al invitado, me quedé atrás para hablar con Michael. Pero después de un par de minutos, escuché a Chloe llamándome desde la guardería, así que decidí ir a comprobar. Para llegar a la habitación de mi nieta, tuve que pasar por la cocina y, como de costumbre, miré de reojo en esa dirección. En ese momento, al pasar, Cintia y el médico estaban en la cocina, y cuando me notaron, inmediatamente se separaron como si los hubiera sorprendido haciendo algo indecente. Pero por un momento, me pareció así. Noté cómo se miraban el uno al otro, y no era una mirada amistosa, sino algo más profundo. Además, Bill le tomaba la mano y le susurraba algo. ¿Está todo bien? Pregunté cuando ambos se volvieron hacia mí con expresión de desconcierto. ¿Qué? No. ¿Qué estás? Bill, el Dr. Tyler, solo me está ayudando con la bandeja. Aquí. Ella le entregó una bandeja de galletas e inocentemente sonrió. Cuando el médico salió de la cocina, me miró como escudriñando mi interior, y me sentí un poco incómodo. Pero más allá de eso, también sentí que estaba empezando a no gustarme ese tipo, aunque no podía entender completamente por qué. Podría haber adivinado que había algo entre él y mi esposa. Pero, ¿pregunté ella podría hacerme eso, especialmente a esta edad? Mientras los despedía, regresé con mi esposa, que estaba con Chloé, entregándole una galleta. Ella me miró ligeramente crítica, cepillando migajas del sofá. ¿Qué? Pregunté. ¿No crees que fuiste un poco grosero con ellos? Se sentó en el sillón, mirándome intensamente. ¿Por qué piensas eso? Bueno, ¿cómo no lo iba a notar? Vi cómo los mirabas con descontento. Y esta persona, por cierto, me salvó la vida, me trató y evitó que me volviera loca. ¿Sabes cuánto significa eso para mí? Se cubrió la cara con las manos y suspiró tristemente. Su apariencia me hizo sentir lástima por ella. ¿Cómo podía pensar tales cosas sobre ella? Después de todos estos años juntos. Claro, a veces había algunas desavenencias, pero ¿no sucede eso en todas las familias? Especialmente considerando el dolor por el que hemos pasado. Jack lo significaba todo para ella, el propósito de su vida. Y aquí estaba yo, imaginando quién sabe qué. Chloé se deslizó del sofá, se acercó a su abuela y tomó su mano. Abuela, ¿por qué estás llorando? Preguntó con su delicada voz. Cynthia no respondió, simplemente la sentó en su regazo y la abrazó fuertemente. Traté de no oscurecerle el ánimo por el resto de la tarde. Pasaron un par de días, y mi esposa volvió a ser ella misma. Luego llegó el día en que necesitaba volver al hospital. La ayudé a prepararse, y se fue, mencionando que más tarde visitaría a una amiga y estaría fuera unas horas. Después de que se fue, decidí sentarme frente al televisor por un rato con una cerveza fría. Cuando llegué al refrigerador, noté el teléfono y las gafas de Cynthia en la mesa donde se estaban secando los vasos. Por lo general, nunca se separaba de él, así que pensé que simplemente lo había olvidado. Esperaba que no lo necesitara medio día y quería continuar mis vacaciones. Sin embargo, me vino a la mente que podría necesitar algo, así que decidí llevárselo. Pronto estaba en el hospital, buscando la oficina a la que solía ir. Pero no la encontré allí, así que le pregunté a la primera enfermera que encontré dónde podría estar el Dr. Tyler ahora. Dijo que podría estar en su consulta o en la sala de examen y me señaló en la dirección correcta. Me acerqué, pero encontré la oficina cerrada, así que fui a la otra habitación que me indicaron. Al abrir la puerta entreabierta, noté una habitación vacía con otra puerta en la pared lejana. Cerca de la entrada había un perchero con una mesita de noche, y en ella colgaban la chaqueta y el bolso de Cynthia. Así que definitivamente estaba aquí. Crucé toda la habitación, mirando alrededor, y cuando llegué a la siguiente puerta, noté que estaba entreabierta. Debería haber golpeado antes de entrar, pero no lo hice, simplemente abrí la puerta. Lo que vi allí me sorprendió, y ahora mi corazón dolía. Cynthia estaba sentada en el sofá casi sin su parte de arriba, y ese Dr. Tyler la tocaba descaradamente y se estaban besando. Al verme parado en la puerta, mi esposa gritó de miedo, y el médico intentó asumir de inmediato una posición como si estuviera realizando un examen. Pero ahora sabía con certeza que no me lo había imaginado, y Cynthia me estaba engañando con ese bastardo. Me quedé allí, mirándolos, y por un momento, sentí disgusto por todo el mundo. Quería destrozar todo a mi alrededor, pero sabía que eso no me facilitaría las cosas. Así que simplemente lancé al suelo el teléfono y las gafas de mi esposa que llevaba en la mano, haciendo que se rompieran. Me di la vuelta y me dirigí hacia la salida. Cynthia empezó a llamarme y a gritarme que no era lo que yo pensaba, y que ella podía explicarlo todo. Pero no la escuché. No quería volver a verla ni oírla, aunque me preguntaba por qué me había hecho eso. Especialmente porque ya no era lo suficientemente joven como para tener la cabeza en las nubes. Y este... ¡Qué médico! Me sentía deprimido y destrozado. Al salir de la oficina, quería alejarme de allí. Pero mientras caminaba por el pasillo, sentí que el dolor en mi pecho empeoraba, como si algo estuviera a punto de estallar. Mi cerebro empezó a nublarse, y mis ojos comenzaron a oscurecerse frente a mí. Y luego sentí que mis piernas se volvían como algodón e involuntariamente se doblaban en las rodillas. Luego, lo único que pude ver fue a una enfermera corriendo hacia mí y gritando algo. Me desperté en una habitación de hospital, y me di cuenta cuando pude levantar la cabeza y mirar un poco a mi alrededor. Una enfermera caminaba a mi alrededor, y cuando vio que estaba despierto, me hizo la pregunta estándar de cómo me sentía. Ya me sentía mucho mejor de lo que me había sentido recientemente, así que le respondí honestamente, y ella me dijo que había tenido un ataque al corazón y que necesitaba descansar un rato. Pero no quería estar acostado en la cama, y entendiendo que la enfermera no me dejaría ir tan fácilmente, esperé a que se fuera, luego me levanté por mí mismo, quité los sensores y me apresuré hacia la salida. Físicamente me sentía mejor, pero en lo más profundo, sentía como si me hubieran jugado y pisoteado. Traté de salir de ese lugar lo más rápido posible, donde aprendí la cruel verdad sobre mi esposa. Ahora, en lugar de mis sentimientos anteriores hacia ella, sentía enojo y odio. No fui directamente a casa. Necesitaba liberar algo de la rabia que se acumulaba rápidamente dentro de mí, así que fui a un bar para adormecer mi dolor con alcohol. Allí, noté a un viejo amigo mío celebrando algo. Me invitó a unirme, pero decliné y me senté solo en la barra. Él notó mi mal humor y pronto se acercó a mí. Damien, ¿te pasó algo? Te ves completamente mal. Comparte, podría ayudar, dijo. Pero realmente no quería contarle a nadie que mi esposa había decidido traicionar nuestro matrimonio, ni siquiera a un amigo, así que solo le dije que había problemas en casa. Sin embargo, después de hablar con él, me sentí un poco aliviado. Él compartió algunas de sus propias historias y cómo la superó. Y durante el tiempo que estuvo hablando, me di cuenta de que no iba a dejar que esta traición quedara impune. Agradeciendo a mi amigo por el apoyo, me dirigí a casa, reflexionando sobre cómo castigar a estos dos bribones responsables de mi ataque al corazón. Ciertamente, no valían ni un poco de mi salud y nervios. Cuando llegué, Cintia ya estaba en casa. Estaba esperando mi regreso y aparentemente ensayando su discurso. Se puso de pie cuando entré en la habitación y dio algunos pasos hacia mí, pero no se acercó demasiado. Damien. Quería decirte. Entiendo lo que estás sintiendo ahora. ¿Entiendes? Grité. ¿Qué entiendes? ¿Qué demonios te poseyó para involucrarte con ese idiota? ¿Te volviste completamente loca? ¿Has borrado todos los años de nuestra vida juntos? Damien. Yo. ¿Qué? ¿Aún te arrepientes? Puedo ver lo amarga que te sientes. Oh, Dios. ¿Qué hice para merecer todo esto? Nuestros hijos murieron no hace mucho, y tú. Maldita prostituta. Ella intentó hablar de nuevo, pero en un exceso de furia, le di una bofetada. Cintia tambaleó, luego comenzó a gritarme de vuelta. No esperaba esa reacción de ella, pero mantuve mi posición. Discutimos durante mucho tiempo, cada uno presentando nuestra versión de lo que era justo, y luego ella no pudo contenerse y dijo algo que me hizo detenerme y pensar. Damien. No puedo simplemente dejarlo así. Entiende, estamos conectados. ¿Qué? Vi tu conexión. ¿Ahora estás fingiendo ser tonta? Primero me traicionaste, casi me llevaste a la tumba. ¿No fue suficiente la muerte de nuestro hijo para ti? Lo sé. Sé que te sentiste mal en el hospital. Solo no quería acercarme a ti, tenía miedo de que empeorara las cosas. Sabía que necesitabas tiempo. Solo. Debería haberte lo dicho hace mucho tiempo. Pero pensé que nunca lo volvería a ver. La cosa es que Michael es mi hijo. Ahora estaba completamente confundido y no entendía nada. Pensé que el estrés la había vuelto loca por completo. ¿Cómo podía decir semejante tontería? ¿Estás enferma? ¿Hijo? ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que no me habría dado cuenta así? Aquí recordé que al principio de nuestra vida juntos, me enviaron al norte para un largo viaje de negocios. Estuve allí durante un año y medio. La comunicación en ese momento era más o menos así, y considerando que estaba en un lugar tan remoto, hablábamos por teléfono solo ocasionalmente. Y ahora ella me confesó que mientras yo estaba ausente, tuvo un breve romance con un interno que conoció en el hospital durante un chequeo de rutina. Se dio cuenta de que estaba enamorada de él, pero sabía que sus encuentros no podían durar mucho tiempo, especialmente porque Pil ya estaba casado. Luego descubrió que estaba embarazada de su hijo. Tenía miedo de que yo descubriera que el niño no era mío, pero era demasiado tarde para un aborto. Se fue a vivir con una amiga por un tiempo, para que nadie viera su barriga. Después de dar a luz, se puso en contacto nuevamente con Pil y le dijo que no podía quedarse con el niño. Él decidió llevarse al niño ya que su esposa no podía tener hijos y ya estaban considerando la adopción. Ninguno de ellos quería destruir sus matrimonios, así que juraron mantenerlo en secreto. Pil y su familia se mudaron a otra ciudad y solo recientemente, por ironía del destino, lo trasladaron al hospital de nuestra ciudad. Su esposa murió de cáncer hace unos años, y cuando volvió a encontrarse con Cynthia, decidió buscar la felicidad reavivando su relación. Cynthia, al ver a su hijo ya adulto, se deshizo en emociones, especialmente después del trágico incidente con el nuestro. Michael parecía reemplazar a Jack para ella ahora, y no podía evitarlo. Cynthia terminó su historia con lágrimas en los ojos. Sentada en el sofá, se quedó en silencio, secándose las lágrimas en silencio. Yo también estaba en silencio. Permanecí quieto, incapaz de moverme, como si hubiera entrado en otra realidad y no pudiera salir. Pero el shock comenzó a desvanecerse, y me hundí en la silla, dándome cuenta de cómo esta bruja había jugado con nuestra relación. El tic-tac del reloj de pared me devolvió a mis pensamientos, indicando que casi era hora de recoger a Choé del cuidado de niños. Empecé a prepararme. Cynthia pareció darse cuenta de su error, se acercó a mí suplicando perdón. Pero sabiendo toda la verdad ahora, no podía perdonarla. Incluso si teníamos que soportar su actual impulso pecaminoso, no podía perdonarla por lo que me hizo en el pasado. Y ella sabía que tarde o temprano, tendría que confesar todo, porque si no fuera por ella, Bill o Michael podrían haberme contado. La aparté y salí de la casa. En el coche, traté de concentrarme en mi nieta para mantener el control. Pero la maldita imagen de Cynthia con ese médico se quedó pegada frente a mis ojos. Después de recoger a Choé, la llevé a casa de unos amigos que también tenían nietos, esperando que jugara con ellos mientras yo me ocupaba de algunos asuntos. No quería llevarla con Cynthia. No sabía que podría ser esta mujer trastornada ahora, así que decidí dejar a mi nieta en un lugar seguro por un tiempo. Afortunadamente, mis amigos no se opusieron, y no tuve que explicar por qué necesitaba esto. Luego llamé a un amigo que vi recientemente en un bar y le pedí que se encontrara conmigo, esperando que no se negara, ya que todavía era día festivo para él. Pero Nick estuvo de acuerdo, y nos encontramos en el mismo bar, solo que esta vez nuestra conversación tuvo lugar en una mesa aparte de todos. Le conté toda mi historia, disculpándome por no haberse lo contado antes, y le pedí ayuda. Mi amigo escuchó atentamente y expresó su simpatía. No sabía qué podía hacer para ayudar, y él tampoco. Pero me pidió que esperara un par de días, durante los cuales intentaría averiguar algo. Él era un programador experimentado y conocía bien este campo. Planeaba descubrir algo sobre ese médico. Estaba seguro de que podía hacerlo porque personas como él generalmente tienen esqueletos en el armario. Agradeciéndole a mi amigo, fui a recoger a Choe y luego me dirigí a casa. Me sentía significativamente más ligero, ya sea porque creía en su ayuda o porque me desahogué. No lo sé. Pero ahora me sentía más seguro. Además, planeaba tomar cartas en el asunto para castigar a estos bribones. Llegando a casa con mi nieta, la llevé a su habitación. Cintia deambulaba por la casa como un fantasma, sin saber qué hacer a continuación. Pero cuando estábamos solos, insinué lo que debería hacer. Después de que sugiriera que podríamos vivir todos juntos, exploté de nuevo, tan fuerte que su mejilla se agrietó y al segundo escupió un diente cubierto de sangre. Vete, maldita puta. ¿Cómo te atreves a sugerirme eso? ¿Cómo pudiste siquiera decir eso? Loca zorra. Vete. No quiero verte, grité. Temerosa de que pudiera empeorar y ahora llorando por el dolor en su mejilla, Cintia salió corriendo de la casa. Sabía a dónde se dirigía, pero no la perseguí. Necesitaba cuidar a mi nieta ahora, así que fui a la cocina para preparar algo para ella. Un par de horas después, me di cuenta de que los problemas con mi esposa no habían terminado, porque la policía llamó a mi puerta. La mujer había presentado una denuncia en mi contra por golpearla, y Pee la había ayudado a hacerlo. Cuando le conté al oficial todo tal como era, me miró con lástima, luego tomó a su compañero y lo dejó pasar como una pelea familiar común, sin abrir ningún caso. Le agradecí sinceramente por su comprensión y su ayuda peculiar. Se fueron, y me senté en el sofá y me di cuenta de lo cansado que estaba de este día, como si hubiera experimentado un episodio de alguna película oscura. Quería descansar, no podía esperar a la noche para acostar a Chloé y dormirme yo mismo. Como de costumbre, mi nieta me pidió que le leyera antes de acostarse, y mientras cumplía su solicitud, no noté cómo me quedé dormido con un libro en las manos, apoyando la cabeza en su cama. A la mañana siguiente, mi cuello me dolía naturalmente, y todo mi cuerpo también. Incluso sin abrir los ojos, sentí una pequeña palma en mi mejilla, acariciándome. Luego vi a Chloé y me di cuenta de que no había llegado a mi propia cama. La mañana pasó como de costumbre, y poco después de enviar a mi nieta al cuidado de niños, regresé para contemplar mi plan de venganza. Nick aún no había llamado, pero estaba ansioso por resolver las cosas con el médico que había vuelto a interferir en nuestras vidas, ahora arruinándola finalmente. Fui al hospital, pretendiendo visitar a mi esposa, y supe que Peele estaba en una reunión. Ya sabía dónde estaba su oficina y me dirigí allí. Después de lograr entrar sin ser notado, miré alrededor y concebí un plan maestro para este bribón. Al final de la oficina, noté un pequeño nicho con un lavabo y un secador de manos bastante moderno con efecto desinfectante. El doctor se ha arreglado bastante bien, pensé y comencé a trastear con el secador. No tuve que pensar mucho, ya que todas las partes necesarias que necesitaba las encontré justo allí en la oficina. Lo que logré hacer debería cambiar significativamente la vida de este cirujano cardiotorácico. Luego fui finemente a visitar a mi esposa. La enfermera dijo que todavía estaba dormida, pero me dejó entrar de todos modos. Me acerqué y miré su rostro hinchado, ya cosido bajo una venda. Inclinándome sobre ella, traté de hacer que escuchara mi respiración. Y funcionó. Cintia abrió los ojos y me miró con miedo. Obviamente, no esperaba verme, pensando que la policía me había detenido. Pero yo estaba aquí, y ahora esperaba que la golpeara de nuevo. Pero no hice eso. Al contrario, me enderecé, luego moví una silla más cerca y me senté a su lado. ¿Cómo estás aquí? ¿Te están tratando bien? Pregunté, como burlándome de ella. ¿Qué estás? Murmuró, pero su lengua también estaba hinchada, lo que dificultaba que hablara. Toqué su rostro con los dedos, cepillándolo ligeramente, para que sintiera miedo nuevamente. Jugué con ella de esa manera durante unos minutos, luego saqué una jeringa de mi bolsillo, que robé del gabinete de pil mientras aún estaba en su oficina, e inyecté la aguja en el gotero intravenoso. Cintia trató de decir algo, pero no pudo, y solo observé cómo sus ojos se llenaban de más y más horror. No sabía qué había en esa jeringa, pero pronto el líquido empezó a hacer efecto. Los ojos de Cintia se cerraban y empezó a convulsionarse. Antes de que la enfermera viniera corriendo al sonido alarmante del monitor, logré esconder la jeringa de nuevo en mi bolsillo y poner cara de preocupación. En el pasillo, me senté en un banco cerca de la habitación de mi esposa y esperé cualquier resultado. Se acercó otro médico, y después de luchar por su vida durante un tiempo, el médico salió y dijo que mi esposa había tenido un derrame cerebral y estaba en condición crítica, y lo único que podíamos hacer era esperar. Pero yo no esperé. Les pedí amablemente que me informaran cuando mejorara y caminé más abajo por el pasillo. Pronto noté a Pil corriendo hacia la habitación de Cintia desde la reunión. No me le acerqué ni escuché lo que estaba diciendo. Simplemente me dirigí hacia su oficina y me escondí alrededor de la esquina, esperando el próximo evento. Después de un tiempo, Pil regresó a su oficina. Y pacientemente esperé a que recibiera un regalo especial de mi parte. Ya estaba empezando a pensar que todos mis esfuerzos eran en vano cuando escuché un grito salvaje. Asomándome alrededor de la esquina, vi a Pil salir corriendo de la oficina, pidiendo ayuda. Levantaba una mano con la otra, los dedos colgando y la sangre goteando hasta su codo. Naturalmente, corrieron a ayudarlo, pero no me molesté en ver qué estaba sucediendo. Logré lo que quería, y mi trampa en el secador de manos le destrozó completamente los dedos. Ahora no podrá trabajar como antes, tal vez solo sentarse y dar consultas. Satisfecho con mi travesura, me dirigí a casa. No me importaba lo que le sucediera después, solo estaba decidido a divorciarme de Cynthia ahora y mandarla al infierno. Y poco después, Nick me llamó y compartió noticias agradables. Según descubrió, Pil Taylor no alcanzó tal carrera así como así. Sí, tenía talento, pero además de eso, recibía muchas coimas de los pacientes y tenía una aventura con la esposa del médico principal en el hospital anterior, quien lo ayudó a ascender en su carrera. Mientras tanto, su propia esposa aún estaba viva. Y murió en circunstancias misteriosas. Había sospechas de que Pil la ayudó a abandonar este mundo, pero el caso se silenció rápidamente gracias a las mismas coimas. Nick dijo que podría exponer todo esto en Internet, y después de eso, la carrera de Pil quedaría completamente arruinada. Si no termina tras las rejas, lo mejor que podría hacer sería trabajar como conserje. Le agradecí a mi amigo y acepté publicar toda la información comprometedora sobre este bribón. Cintia recuperó la conciencia unos días después. Varios días en coma la hicieron reconsiderar sus prioridades, y ahora esperaba que yo aún permitiera que volviera a mi vida y suplicaba por perdón. Pero no cedía sus súplicas y le respondí que si necesitaba tanto a Pil y a Michael, debería ir con ellos. Sin embargo, Pil tuvo un colapso nervioso después de todo lo que le sucedió, y Michael tuvo que ingresarlo en una clínica especializada. No reconoció a Cintia como su madre, y ella, estando sola, se fue a alguna otra ciudad a un viejo amigo, ya que ya no tenía familiares en esta ciudad y no tenía a nadie más. Ahora, lo único que me quedaba era alegrarme por el crecimiento de mi nieta. Planeaba poner todo mi esfuerzo para inculcarle la educación correcta y la verdadera comprensión moral de las buenas y malas acciones, para que nada como esto volviera a suceder en su vida.